Hoy en día es común que existan estereotipos de género relacionados con la idea de que las mujeres deben tener una imagen basada en la delgadez, la cual relacionan con la belleza y el autocuidado. Sin embargo, diversos estudios han señalado que estos ideales estéticos han ocasionado repercusiones para la salud mental y física de las mujeres. Es común que en un proceso de pérdida de peso, las mujeres bajen más lento que los hombres, y la nutrióloga Ilse Mohamed, señaló que esto se debe a causas fisiológicas que son totalmente normales. Que las mujeres bajen de peso más lento que los hombres porque tenemos que ser muy conscientes, nosotros las mujeres nos regimos por hormonas. ¿Por qué? Porque nosotras tendemos a el embarazo, la menstruación, los problemas hormonales que tenemos y todas las hormonas se rigen a través de la grasa. Hay que estar muy conscientes que nuestro cuerpo es muy inteligente y este siempre va a buscar perseverar nuestro organismo. Y para que esté sano, tu cuerpo como mujer necesita grasa. La experta explicó en las noticias que cuando las mujeres empiezan a perder más grasa que la que su cuerpo necesita, pueden surgir problemas hormonales. Muchas niñas o muchas chicas que entran en problemas como la anorexia, pierden hasta su menstruación por el tema de que perdieron la grasa suficiente para que su cuerpo funcione La anorexia es un trastorno de conducta alimentaria que causa que las personas pierdan más peso de lo que se considera saludable para su edad y estatura. De acuerdo con cifras nacionales, en México cada año se registran cerca de 20 mil casos de anorexia y bulimia, siendo la población de entre 15 y 19 años de edad la más afectada. En este sentido, la experta en nutrición destacó el trabajo multidisciplinario que se debe realizar para tratar de manera óptima este trastorno y destacó la importancia del amor propio y la paciencia cuando se pasa por un proceso de pérdida de peso. Yo les diría no se cansen, no se desanimen, nuestro cuerpo es maravilloso, aprénganse a amarse, a quererse y a ver los resultados paulatinamente. No es de la noche a la mañana y tu cuerpo te lo va a agradecer. Para Enlace Noticias, Guadalupe Trejo. Enlace Noticias, Guadalupe Trejo. Enlace Noticias, Guadalupe Trejo.